Claudio, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y aquí presente en la sesión preparatoria, ¿no? Sí, sí, presente en la sesión preparatoria, bueno, en todo el conjunto del bloque del Partido Obrero y el acompañamiento que siempre hemos tenido del legislador Eduardo Sala y la compañera Liliana Olivero que nos han estado acompañando en toda la campaña y no podían estar ausentes. Bien, ¿estás conforme con esta sesión? Bueno, conforme, nos vamos conforme porque nos hemos mantenido firmes nuestro posicionamiento de pasar un corte intermedio para reglamentar, dictar el reglamento interno, ¿no? Porque ninguna convención constituyente puede, y menos por la importancia de esto, puede sesionar sin un reglamento. Ni tampoco podemos elegir las autoridades, ¿por qué? Porque después a mitad del camino no nos pueden cambiar las reglas. Tenemos que ser bien claros esto. Tenemos que saber las reglas del juego para empezar a sesionar. Si no, esto se desmata. ¿Cómo sigue todo a partir de ahora? Bueno, ahora continuaremos hablando con los demás convencionarios constituyentes en el dictado de este reglamento interno y, bueno, esperemos llegar al 31 de octubre con el reglamento ya en manos para ya elegir las autoridades y comenzar a sesionar. Bien, ¿algo más que quieras agregar? No, y, bueno, saludamos al pueblo trabajador, a toda la población de Iván Funes, ¿no? Por habernos elegido y por habernos sentado en estas bancas. Y desde estas bancas... Vienen trabajando y van a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando y desde estas bancas no lo vamos a defraudar y vamos a estar siempre al lado del pueblo que en aquellas campañas le dijimos elíjanos para que el pueblo decida. Y es lo que estamos haciendo. Para cumplir con lo prometido. Cumplimos lo prometido y que nos esperen en todos los barrios, en los clubes, en todas las organizaciones que nos esperen que vamos a estar presentes preguntándoles qué quieren que traigamos acá. Y nosotros vamos a hacer la voz del pueblo en esta convención. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.